Buenas noches, ¿cómo están todos y todas? Espero que muy, 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 muy bien. Los saludamos desde el Planetario de Medellín con nuestro programa insignia El Cielo esta noche. Hoy va a haber un programa muy, muy bonito porque contamos con una súper invitada que es llamada Natalia Piedraíta. Hola Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches Marisa, buenas noches al Planetario de Medellín, a la Ciudad de Medellín, a las personas que nos acompañan desde estas y otras latitudes. Qué lindo estar acá, muchas gracias. Listo, entonces mientras van llegando las personas, vamos a hacer lo de siempre. Entonces vamos a comenzar a hacer nuestro reporte del cielo, recuerden, nos cuentan desde dónde nos saludan y salen un momentico, miran el cielo y nos dicen si estás pegado, si está nublado, si está lloviendo, si estás pegado, si alcanzan a ver algún objeto. Si no sabemos cuáles, no importa. Simplemente ya veo como algo brillante hacia el oriente o veo algo brillante hacia el sur y ya de pronto aquí en el recorrido que vamos a hacer, Natalia y yo, en el cielo esta noche seguramente, imagina, pueden alcanzar a identificar los objetos del cielo que observar. Entonces, yo comienzo, yo me llamo Marisa Caballero del Planetario y ahorita salí, estoy desde Medellín y el cielo está más o menos despejado. Sin embargo, alcancé hacia el oriente a ver a Júpiter y a Saturno y a Altair, ya acá cerquita del cenit, ahorita vamos a hablar de ella y ya, porque digamos que mi occidente está tapado, entonces no pude observar el cielo. ¿Tú de dónde nos saludas, Natalia? Los saludos desde Santa Mónica, Santa Mónica del Occidente de Medellín. Yo hace 20 minuticos miré, subí a mi terraza y estaba la luna en conjunción con Venus. Muy bonita la vista, estaba despejado, no sé en estos momentos si ya se tapó, pero sí estaba muy bello. De hecho, pensaba mencionar el fenómeno enseguida porque tenemos una buena vista a este cielo de septiembre. A veces septiembre es frío, pero como estamos en el fenómeno de la niña, entonces este año se invirtieron las cosas. Entonces sí, qué bueno que tengas la posibilidad de mirar a eso de las seis y media de la tarde, estos cielos, porque la luna está creciente. El cachito de luna se dio hace poco, pues lo que nosotros conocemos como cachito de luna. Y bueno, pues está muy lindo el cielo en Occidente de Medellín y como nos reportaba Maritza, pues hay buena visibilidad también hacia el centro del cielo que se puede ver en la ciudad. Así es, entonces vamos a ver estos saluditos. Por acá Juan Fernando, que es un fiel, fiel seguidor del cielo esta noche, nos dice que solo nos va a ver un ratico porque se va de precumpleaños. Ya pues. Feliz cumpleaños a Juan Fernando, feliz vuelta al sol, que la paz es súper, súper rico, no importa, si sea media hora. Súper, súper agradecido nosotros con tenerte aquí. Y ya le celebramos el cumpleaños con este cielo tan lindo que le está haciendo hoy. Una buena noche para celebrar cumpleaños y también nos puede invitar. Ahí queda abierta la posibilidad. Nos saluda nuestro querido Cristian desde Barranquilla. Nos dice que no pude ver la conmoción reciente. Las nueve cerraron el show. Lo siento mucho, Cristian. Pero puedo ver ahora la luna creciente con Venus. Así es, la luna y Venus hacia el occidente. Nos saludan, vamos a ver, nos saluda Teodoro Zúñiga. Nos dice buenas noches, buenas noches Teodoro. Por aquí Héctor nos cuenta que ayer vio a Venus casi en conjunción con la luna. Exactamente, igual ahorita vamos a hacer un recorrido por el cielo y vamos a hablar de ese fenómeno. Exactamente, nos saluda Eliana Calvachi. Nos dice que gracias por este espacio, gracias a ustedes por estar acá y por acompañarnos. Vamos a ver, nos saludan desde La Ceja. Desde este hermoso municipio de Antioquia. Para quienes están fuera del país y de pronto no conocen. La Ceja es un municipio cercano a Medellín. Entonces, muchos saluditos. Nos saluda Astro Cuentos, bien contados. Nos saludan a Natalia y a mí. Y entonces están súper conectados. Por acá también nos saluda Andrés Ramírez. Entonces, mientras hablamos con Natalia y les presento a la invitada, les quiero hacer una pregunta. Siempre comenzamos como con una preguntita. Y mi pregunta de hoy va a ser quizás un poco rara, pero vamos a entender ahorita de qué se trata. Mi pregunta de hoy es que nos cuenten si ustedes tienen mascotas. Si tienen mascotas y si es así, ¿cómo se llaman? Y bueno, nos den así como una reseña pequeñita de esos compañeros que tienen de otras especies. Mientras tanto, entonces vamos a hablar con Natalia. Entonces, Natalia es periodista de la Universidad de Antioquia, periodista del periódico Alma Mater. Es estudiante de maestría en Historia del Arte. Y también tiene una página o un espacio muy, muy bonito, muy interesante que se llama Mapas del Cielo. Entonces, si quieres Natalia, nos cuentas un poquito acerca pues de tus estudios o acerca de Mapas del Cielo. Nos invitas a, pues a, nos das como el hashtag o como te podemos buscar en las redes para seguirte. Porque realmente es un contenido muy, muy bonito. Y ahorita en el transcurso del programa vamos a ver como todo lo que podemos aprender de estos espacios. Entonces, si te parece, cuéntanos un poquito de quién eres y en qué consiste Mapas del Cielo. Mari, yo soy una hija, pues soy la hija de Darío y de Mabel. Y soy, Darío era un hombre que miró al cielo. Soy hija de la región del norte de Antioquia, de Yarumal, Antioquia. Y recuerdo, de mis primeros recuerdos de infancia, es en la casita de campamento donde yo podía ver la montaña y las estrellas que caían sobre la montaña. Soy hija de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, hija de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. En la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia cursé el pregrado en periodismo. Tengo la fortuna de trabajar en el periódico Alma Mater, en el que comparto con un equipo de colegas periodistas a los que admiro profundamente. Me debo a la Universidad de Antioquia y ha pasado por mi, mejor dicho, la Universidad de Antioquia ha pasado por mi sensibilidad a todos los niveles. No solamente desde aquella del asunto laboral y el asunto educativo, sino que realmente la universidad es mi casa materna. Como te digo, desde la Facultad de Comunicaciones en la que cursé el pregado en periodismo, pero también desde la Facultad de Arte, en la que aún estoy cursando una maestría en Historia del Arte, de la cual pues estoy haciendo ya la tenis, pero que ha sido también un proceso largo, pero que por lo largo que ha sido, por cuanto interrumpido en algún momento, me ha dado un conocimiento, digamos, muy valioso de esa pregunta de para qué sirve lo que no sirve para nada, porque mi profesor Carlos Arturo Fernández, director de la maestría en Historia del Arte, él se hacía esa pregunta en clase, incluso publicó un artículo muy bonito, en Biblia hablaba sobre eso, que para qué sirve el arte, que no sirve para nada, y yo creo que la contemplación de la estética es un estudio que a uno le van diciendo, si lo querés estudiar en un pregrado, si lo querés estudiar en un posgrado, pero no se lo inculcan tanto a los niños a veces, dependiendo del colegio, claro, hay colegios que son, digamos, muy dados a ello, pero no todos los colegios llevan a ese estudio de la estética y de la contemplación, entonces, digamos que a través de eso yo me he hecho preguntas, me he hecho preguntas sobre esa confluencia de qué es el arte, qué es la historia del arte, y también ese, digamos, por qué a mí, por qué yo me siento llamada a mirar la astronomía, a mirar el cielo, y a mirar, digamos, como esa historia de la ciencia. En consideración a ello, hace más o menos cuatro años, buscando en unos libros de la Universidad de Antioquia, para contribuir en una conformación de una agenda, me encontré unos vestigios, unas páginas de unas ilustraciones de un libro de astronomía de 1850, en este momento no recuerdo el autor, pero a mí eso me llevó a una pregunta más profunda, por lo que era, digamos, como esa historia, cómo era narrada la astronomía atrás, antes, en el medioevo, en el 480, en el 580, y ahí fue que empecé a encontrar varias cosas sobre las que vamos a hablar ahora, y que he dispuesto a modo de compilación en una página que tengo en Instagram, que se llama los mapas del cielo, mapas del cielo, ahí pues tenemos, digamos, un atlas de lo que se ve, de lo que son, digamos, como las constelaciones, lo que podemos ver sobre nuestras cabezas desde la perspectiva de la Tierra. Bienvenidos, pueden visitar a mapas del cielo, ahí tengo algunas páginas provenientes de museos y bibliotecas de acceso libre que todos pueden visitar en internet. Bueno, entonces ya saben que todos súper, súper invitados a buscar mapas del cielo en Instagram, y van a ver que hay un material súper bonito, y nos da una perspectiva diferente de la astronomía, más conectada con el arte. Pero entonces, respecto a la pregunta que le hiciste, mira lo que nos han respondido. Por acá Cristian nos dice que tiene una gatita que se llama Lola. Por acá, leyenda de física, dice que muñeca es su gato. Entonces, por acá vemos que... Ay, y tiene 18. Ay, una gata de 18 años. Qué lindo. Debe estar súper bien cuidada para que lleve tanto tiempo, pero ojalá sí está muy, muy, muy bien. Juan Fernández nos dice que no tiene. Qué triste, porque de verdad, sí nos alegran de la existencia. Por acá nos dice que tiene dos. Alicia y Paprika. Tú, tú nada tienes, cuéntanos. Aquí está Goliat, Goliat el guerrero. Goliat, es un perro, ¿cierto? Es un perro y la influencia de los nombres en el ser, no te imaginas. Él cree que él es un guerrero. Bueno, yo sé en la mente de propia personalidad. Ay, pero... Ah, bueno. Ella se dice que es tu hija, ¿cierto? Porque dice acá, tengo un perro que se llama Goliat. Entonces, ya... Maris, cuéntanos de tu manada de mascotas. Ah, bueno, yo tengo tres. Dos gatos, un perro. Y bueno, son los gatos un poquito enfermos, pero esperemos que se pongan mucho mejor. Y estamos hablando de todo esto de las mascotas porque resulta que hoy en el recorrido que vamos a hacer por el cielo, vamos a hablar exactamente de esas mascotas, de esos perros, más precisamente que se encuentran plasmados en la bóveda celeste. Entonces, ya como con este abre bocas, ¿te parece si comenzamos? Si comenzamos con este viaje... Ah, bueno, esperen. Yo voy a cometer una falta de respeto. Hay que saludar a todos los que nos ven desde el parque de los deseos. Entonces, hoy nos regresamos al parque de los deseos. Entonces, por acá nos saludaron Andrés. Andrés Ruiz nos saludan desde el parque de los deseos y saludamos a todos los que están en el parque. ¡Hola, André! Y también pueden participar por el chat, por YouTube, por Facebook y nos cuentan pues sus historias, sus comentarios. Todo lo que quieran es bienvenido. Bien, entonces, si te parece, vamos a comenzar con este recorrido por el cielo nocturno. Un segundo. Yo empiezo a proyectar. Entonces, vamos a hacer como un pequeño viaje al pasado. Aquí, en pantalla, estamos viendo la bóveda celeste. Es como si estuviéramos en el parque de los deseos, acostados ahí en la mitad, y estuviéramos mirando hacia el cielo. Entonces, el orinante es como todo el borde de este círculo y estamos en ese momento viendo el cielo de las 6 y 15 de la tarde del día de hoy. O sea, estamos haciendo un pequeño viaje al pasado. Lo que se vio ahorita a las 6 y 15. Entonces, antes de hacer cualquier recorrido por el cielo, siempre es muy, 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 muy importante ubicarnos espacialmente. Entonces, siempre es lo primero con lo que debemos partir. Entonces, al menos en esta pantalla que estamos proyectando, el norte va a estar en la parte superior, el sur en la parte inferior de la esfera, el este a mi mano izquierda y el oeste u occidente a mi mano derecha, ¿cierto? Entonces, ya con estos cuatro puntos cardinales nos vamos a poder desplazar por toda la bóveda celeste, por todo el cielo. Vamos a poder ubicar algunos objetos y cuando ustedes salgan en la noche a observar el cielo, van a poder identificar primero los puntos cardinales y a partir de allí las direcciones hacia donde se debe mirar. Entonces, con esto muy claro, vamos a dar un saltico pequeño. Vamos a ir a las 6 y 40. Realmente sería volvernos 35 minutos del momento actual, pero sería viajar como 35 minutos al pasado. Entonces, lo que tenemos acá en pantalla es que todavía se ve como el resplandor del sol al atardecer, sin embargo, vemos que empiezan a aparecer algunas estrellas. El cielo que vemos aquí sería el cielo que se observaría desde Medellín, pero con las condiciones más óptimas. O sea, como si fuéramos de Medellín, pero en un cielo absolutamente despejado, con baja contaminación, y si ustedes son bien detallistas, se alcanzan a dar cuenta que, aunque hay decenas de estrellas, realmente no son tantas. Entonces, la pregunta es, ¿será que se pueden ver más de estas o será que este es el límite? Entonces, la respuesta es muy sencilla y creo que todos la conocemos. Realmente, estas estrellas que alcanzamos a ver acá solamente son hasta magnitud 3. O sea, nos estamos perdiendo un montón, un montón de cielo. ¿Por qué? Por la contaminación lumínica de las grandes ciudades y como nosotros estamos en Medellín, pues sabemos que es una gran ciudad donde las luces del alumbrado público y las luces de los hogares nos impiden un poco tener una calidad buena del cielo. Y esto, pues, nos afecta no solamente en la observación, sino como vamos a hablar ahorita más adelante, tiene impactos en la vida de otras especies, cambia de los sitios biológicos de aves, de anfibios, de insectos. Entonces, es un tema que es importante tocarlo de la contaminación lumínica. Sin embargo, vamos a comenzar con esto, con lo que tenemos. Entonces, aquí va a aparecer la primera imagen artística del cielo y está relacionada con la constelación del águila. Entonces, cuéntanos acá qué estamos viendo. ¿Tienes el micrófono apagado? ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos bien. A ver, ahí estamos viendo claramente la constelación del águila. Hace parte de lo que es un atlas estelar, quizá uno de los primeros que se dio en la historia de la ciencia y del arte y se llama la uranometría de Johan Valle. A ver, ahí lo que vemos, digamos, es una pintura en detalle, es un grabado donde tenemos el dibujo, trazado, sin un colorido y en detalle no solo de las estrellas que están en la constelación, sino de las otras estrellas, es decir, de las estrellas que la circundan. Les voy a contar un poquito acerca de Johan Valle. Johan Valle realmente estudió abogacía, pues lo que nosotros ahora le decimos derecho, pero en aquella época se llamaba abogacía. Johan Valle siempre estuvo atraído por la astronomía y, bueno, muy importante. Él nació finalizando el 580, que es el centenio de 1500 hasta 1600 y más o menos en 1603 publicó este libro, La Uranometría, donde él lo que hace es comenzar a crear un atlas celeste. Es muy importante mencionar aquí que el grabador de este atlas celeste no es el mismo Johan Valle, sino Alexander May, era un alemán. Y todo esto, digamos, contiene un basamento en aquellas constelaciones que estaban aceptadas hasta el momento, que estaban consignadas en el almagesto de Ptolomeo y que son como esas primeras constelaciones que se consideran desde la antigua Grecia. Allí, por ejemplo, tenemos en ese almagesto de Ptolomeo, del que ahorita vamos a hablar un poquito más adelante. Tenemos a Fénix, tenemos la grulla, tenemos el pavo. Hay una cantidad de figuras mitológicas. Por acá dice Lucho que se está escuchando fuerte, ¿cierto? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Bueno, les contaba pues que en el almagesto de Ptolomeo, digamos que se dan, diga, estas constelaciones clásicas que nos vienen desde los griegos. Nosotros vemos al cielo y miramos la bóveda celeste, conservando ese espíritu que nos transmitieron los griegos. Si ustedes se fijan en el mito de Orión, que ya estaba presente en la Iliada y en la Odisea, digamos que nosotros somos herederos de eso, de la figura del héroe y de la figura de las heroínas y de la figura de los dioses que gobiernan diferentes fenómenos que de alguna manera ya han sido explicados por la ciencia, pero que en Grecia tenían esa confluencia de lo que era sagrado, dado a lo religioso, pero también de ese análisis matemático y científico que tantos estudiosos de la época pues daban. Entonces, esta uranometría de Johann Bayer es importante porque se da, digamos, como un acercamiento fundacional a lo que es la cartografía del cielo. Cartografía, estoy haciendo pues una referencia a los mapas y del cielo lo que puede ver el ojo, es decir, lo que se ve en perspectiva desde la Tierra, porque es muy importante también decir que las constelaciones que nosotros alcanzamos a ver desde la Tierra solo se ven desde acá. Es decir, si tú te paras en Marte, si estuvieras parado en Júpiter, hipotéticamente parémonos en Júpiter, no verías allí entonces ya Orión o a Casiopella, o no verías a Centauro, verías otra cosa diferente. Entonces, esa cartografía estelar nace de la necesidad del hombre de decir, bueno, yo soy un navegante, yo soy un agricultor, necesito ver dónde están las estrellas, necesito situarme en el espacio y qué manera más certera de hacerlo que mirar al cielo. Bueno, entonces, mira, tenemos un gran comienzo con esta cartografía del cielo que fue, pues digamos que fueron las primeras dataciones de la observación del cielo, porque obviamente en la antigüedad no teníamos la capacidad de fotografiar o de almacenar la información como lo tenemos en la actualidad, entonces los dibujos eran como las formas más próximas de poder tener o llevar un seguimiento de la observación del cielo. Entonces, nosotros vamos a volver al cielo un segundo y entonces hablamos de constelaciones, pero quizás no para todo el mundo sea claro que es una constelación, ¿cierto? Entonces vamos a usar el águila, entonces como les decía, en Medellín en la noche se ven algunas estrellas, no muchas, realmente nos perdemos un montón sin embargo con estas que alcanzamos a ver se pueden delimitar ciertas constelaciones entonces aquí tenemos el águila. Ah, bueno, esta fue la imagen que vimos, acá está el asterismo. Entonces si ustedes ven, el asterismo es la unión de estrellas a través de líneas. Es un concepto diferente al de constelación, entonces dentro de una constelación hay una figura en la que se unen estrellas a través de líneas como esta que se ve acá. Eso se llama asterismo. Y para la constelación del águila, la estrella más brillante se llama Altair. Incluso si hacemos el ejercicio, ahorita salí y la vida es de Medellín. El cenit, hay un punto sobre nuestras cabezas que se llama cenit. A ver si se alcanza, a ver, acá yo tengo mi cabeza, entonces si ustedes se paran desde donde se ubican, este punto es el cenit. Si levantamos nuestra mirada cerca de ese punto vamos a poder ubicar a Altair. En Medellín ahorita se estaba viendo, no sé si todavía se está reiviendo o si ya hacen un bloco, es porque acá las condiciones climáticas son muy, muy variables. Pero entonces tenemos un primer concepto que es el de asterismo. El segundo es la figura artística, que es, por ejemplo, la que nos mostraba, de la que nos hablaba Natalia en la imagen, ¿cierto? Es esa concepción artística que relaciona las estrellas con una figura relacionada a la cosmogonía de cada cultura. No todas las culturas plasmaban en el cielo los mismos objetos. Entonces, esto es de los diferentes, efectivamente, dime. Mari, muy importante decir que esa estrella que estás ahí destacando, Altair, hace parte justamente de esta constelación, pues lo estás diciendo, pero lo reafirmo, de la constelación del águila. Entonces, Alfa Aquilaine, o sea, es la constelación más importante, perdón, la estrella más importante de la constelación del águila, y se dice que es la más importante porque es la más brillante, y en el orden de ese brillo es la duodécima en el cielo nocturno. También allí están Al-Shahín, Taracet, Delta, Épsilon, pues como otras estrellas que hacen parte de esa constelación. Claro que sí. Entonces, por ejemplo, ahí dice algo muy importante, y es que la clasificación de las estrellas. En los asterismos o en las constelaciones, se da por el alfabeto griego. Entonces, por ejemplo, tú dijiste Alfa, o sea, la estrella principal o la primera estrella, la constelación del águila, que nosotros llamamos Altair. Y volviendo, vamos a ver acá lo que es en sí la constelación. No sé si ustedes alcanzan a ver bien, espérenme, yo le hago un zoom acá a la imagen. A ver, ahí se voltea un poquito, pero si ustedes alcanzan a ver, acá hay una región delimitada por líneas. Esta área contenida por estas líneas es lo que se llama constelación. Entonces, la constelación no es ni el dibujo ni el asterismo, no. Es esta área del cielo, que todos los objetos que estén dentro de esta área hacen parte de la constelación del águila, ¿cierto? Entonces, debemos tener muy claro eso, ¿cierto? La constelación es estas delimitaciones. El cielo está dividido en 88 pedazos, o alrededor de 88 áreas, que nos permiten ubicarnos mejor en el cielo. Entonces, ya con esto clarísimo, de que es un asterismo, una figura artística de una constelación, vamos a seguir. Vamos a avanzar otro momentico. Vamos a ir al cielo de las 7 de la noche y vamos a seguir, pues, con nuestro FBI por el cielo nocturno. Aquí ya vemos que está mucho, mucho, mucho más oscuro. Pues, al occidente todavía se ve un poquito de reflejo del sol, pero ya la gran parte de la bobea celeste está completamente oscura. Sin embargo, si nosotros nos desplazáramos hacia otro lugar de Antioquia o hacia otro lugar de Colombia o desde el lugar donde ustedes encuentren, un lugar con cielos oscuros, podríamos ver una gran cantidad de estrellas. Entonces, por ejemplo, Natalia, tú tienes o sabes de algunos lugares con cielos oscuros, cielos bonitos, donde nosotros podamos disfrutar de una noche de observación astronómica. Mari, hay una tradición que no se puede demeritar de que todo amante de la astronomía debe ir al desierto de la Tataco. No se puede demeritar esto y si puede ir al desierto de Atacama, en Chile o al desierto de Mojava, en Estados Unidos, pues no dejen de hacerlo. Pero creo que nosotros somos suertudos, creo que tenemos una gran fortuna y es una cosa de la que no se va a hablar recurrentemente y es de ser habitantes de Antioquia, de esta bella tierra por donde uno lo mire. Digamos, es un lugar para descubrir y justamente tiene unas zonas que son muy buenas para la observación. También tenemos que decir que todo depende del clima. Si está lloviendo, si está nublado, puedes estar en Santa Fe de Antioquia o en la tierra más caliente, pero no vas a tener tan buen cielo. Pero sí creo que hay unos puntos estratégicos. San José del Nuz, en la carretera que Medellín lleva al Magdalena Medio o a Puerto Berrío, es un muy buen observatorio. Es un lugar óptimo. Allá hemos visto muchas estrellas en salida de un proyecto de la Universidad de Antioquia que se llama la Red Mónica. Vimos varias veces estrellas allí. También hay que tener en cuenta la luz lunar. Aunque si hay buen cielo, si el cielo está despejado, cuando la luna está llena, puede menguar un poco la tendencia a ver las estrellas. Pero definitivamente hay otro asunto que es muy importante y es la contaminación lumínica que tú lo mencionabas ahora. Qué tan bueno que las entidades públicas que hacen parte, digamos, de esos tomadores de decisiones que consideran el alumbrado público tengan cada vez más en consideración no solamente el daño que una luminaria, una lámpara le puede hacer un animal en los ojos, así como también la pérdida de ese patrimonio, que es el patrimonio astronómico, que en un artículo que publicamos justamente en Arasma Mater, lo decía el profesor Ignacio Ramón Ferrín, decía que es importante, digamos, cómo tener esta conciencia de en qué lugar estamos en el universo. Cuando una persona no ha mirado el cielo, no ha visto lo que está sobre su cabeza, quizá no tiene tanta consideración de aquello que nosotros creemos que ya superamos y que realmente para muchos no está superado y es que la Tierra no es el centro del universo, el hombre no es el centro del universo y el Sol tampoco es el centro del universo. Entonces, tener esa conciencia de que somos parte de un sistema vasto y de que el Sol es solo una estrella más es importante y para eso sirve también la observación del cielo. Entonces, teniendo en cuenta ya lo de la iluminación, la luz lunar y en los avatares del clima, si uno cuenta con buena suerte en lugares como San José del Nuz puede tener una muy buena observación y me falta decir el lugar que yo creo que es por excelencia el mejor de Antioquia para ver la vía láctea, Sonzón. El páramo de Sonzón, cuando está despejado, quizá en épocas de diciembre o en épocas de junio, cuando no tenemos el fenómeno de la niña y cuando hay buen clima, es un gran observatorio del cielo. Sonzón definitivamente es la región para irse a ver bonitos cielos. Entonces, ya con todo lo que tú nos contas tenemos una lista de lugares para armar una salida de observación astronómica. Obviamente, como tú dices. También dependemos mucho de las nubes y a veces los astrónomos no tenemos como buena relación con las nubes, no sé por qué, pero digamos que toca salir y observar por acá a Mallory. Nos dice que genial que también estén desde los deseos. Pues claro que si nosotros estamos súper contentas y la idea es llegar como a la mayor cantidad de personas posibles y otra vez los saludamos. Entonces, acá lo que estamos... Pues nota que ya estemos en presencialidad, ¿no? Pues que cada vez más personas estén yendo a los coloquios. Ahorita fue el coloquio de ciencia ficción de Dara y de Andrés Ruiz y fue presencial y podemos ya ir con todos los protocolos de bioseguridad obviamente a ciertos lugares. Qué bueno, lo celebro. Qué lindo que nos estén viendo desde el parque de los estados. Cada vez nos acercamos con las como tú dices, aunque tampoco vamos a dejar la virtualidad, ¿cierto? Porque hay personas que nos ven desde otras partes y deberían seguir compartiendo con ellos. Así que no se preocupa. Entonces, ahora, en este momento, lo que estamos observando es como el cielo, no sé, es de Sonsón. Digamos que estamos en Sonsón, hay cero contaminación lumínica, el clima nos ayuda y tendríamos este cielo. Si ustedes observan, hay algunos objetos particulares que les voy a empezar a señalar. Entonces, acá tenemos cuatro objetos señalados. Este es Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter. Entonces, a las 7 de la noche del día de hoy podíamos observar cuatro planetas en un solo visto en el cielo, pues, sin contar hasta maravilla de la luna creciente. Entonces, estamos en una época, pues, privilegiada de la observación donde podemos observar una gran cantidad de objetos del sistema solar como estos cuatro planetas, dos interiores y dos exteriores y la luna. Entonces, incluso ayer muchas personas aprovecharon y tomaron fotografías del cielo, fotografías de Venus y de la luna, el cachito de luna creciente y fue absolutamente hermoso. Entonces, son momentos muy propicios para observar esos objetos. En Medellín es un poco difícil observar a Mercurio porque hacia el occidente las montañas nos tapan 10 grados del cielo. Entonces, digamos que es un poco complejo pero para aquellas personas que estén en lugares donde el horizonte no esté obstaculizado es fantástico y pueden observar estos cuatro planetas en, digamos que, en un solo momento. ahora vamos a continuar haciendo un zoom a este objeto que ha maravillado a la humanidad desde la antigüedad. Entonces, aquí vemos a la luna. La luna está en fase creciente y como lo digo ha sido fundamental en la historia de la literatura, en la música. La luna ha sido como un símbolo y un objeto astronómico que ha maravillado a la humanidad desde sus albores. Entonces, aquí tenemos algunas representaciones artísticas de la luna de las que tú seguramente nos vas a ampliar pues como la información y comenzamos con esta imagen de Sidero Enuncios de Galileo Galilei. Entonces, cuéntanos qué estamos viendo. El Sidero Enuncios de Galileo Galilei, es decir, El Mensajero Sideral en castellano, es un libro importante para la historia humana por un asunto medular y es que hasta esta publicación se creía que las esferas eran perfectas. Por supuesto, hubo antes de eso sospechas, pero esta publicación marca, digamos, como en la historia es el asunto de decir, venga, espéreme que la luna no es una esfera perfecta, tiene irregularidades y espérese que la Tierra probablemente tampoco lo sea. Entonces, sabemos pues que se tenía una tendencia a creer no solamente que las esferas eran perfectas, sino a pensar en el geocentrismo y este, este es, digamos, como la publicación que rompe con esa tendencia y ya funda el paso con la teoría heliocéntrica. Con esta, con esta publicación, es muy importante decir que esta publicación se hace a partir de las observaciones telescópicas de Galileo Galilei. En esa época, Galileo era un profesor de la Universidad de Padua, un profesor de matemáticas y bueno, él comienza digamos a narrar qué es lo que está viendo a través de su telescopio y se da cuenta que definitivamente más allá de todas las cosas bellas que ha visto y significativas que ha visto con su ojo desnudo, este aparato que fue inventado o construido mejor en el 608 le permitía ver algunas irregularidades de la luna y le permitió ver mucho más, le permitió ver regiones estelares de una manera más detallada y proponer como les digo esa teoría de salirse del asunto pues primero geocéntrico y segundo de decir venga, espérame que las esferas del universo o lo que nosotros conocemos y lo que hemos visto no son tan perfectas como nos lo han puntado. se puede decir que esta es la publicación que fundó la astronomía moderna. ¿Qué más podemos contar del Sideros Nuncios? Que pues a partir de ahí se fundan digamos como otros tratados y otros libros relacionados digamos como con la observación de las estrellas y la observación de las esferas. Creo que ahí hay larga tela para cortar. Incluso como tú nos contabas desde la antigüedad se pensaba que el cielo era un lugar digamos impoluto donde la imperfección humana pues no tenía cabida y entre eso lo que tú nos cuentas de que eran esferas perfectas era digamos que algo impoluto que no estaba manchado y cuando se empieza a observar con detalle a través del telescopio cuando se usa el telescopio para la observación del cielo y se ve que en realidad estos objetos tienen detalles tienen montañas tienen cráteres tienen características de relieves similares a las que podemos encontrar en la tierra eso fue ya como un primer golpe a la puerta para pensar de que quizás como estábamos pensando el cielo no era digamos que muy adecuado pero también hay otras representaciones pero espérame que yo iba a contar una cosita también sobre es muy importante decir que en esta publicación también es un hito para la astronomía porque allí fue allí se denomina mejor dicho allí fue donde Galileo le dijo al mundo donde le dijo a la historia que existe que Júpiter tenía cuatro lunas que era que hoy en día conocemos como Io Europa Calixto y Ganímedes pero que en aquel entonces como este señor Galileo estaba tan interesado en ganarse el mesenazgo de Juan de Medici ¿y era Juan de? no perdón era el Cosme de Medici me equivoqué en el nombre como él se quería ganar el mesenazgo entonces él pues de una manera muy interesada decía que eran los planetas medíceos pero estas cuatro lunas pero realmente pues ya después en la historia se le pusieron unos nombres a estos cuerpos celestes relacionados justamente con aquello que vamos a hablar ahorita sobre la mitología Io Calixto y Ganímedes son todos personajes de la mitología mira que por acá Luz María nos pregunta que si Galileo dibujaba sus propias ilustraciones o si lo hacía otro artista tienes el micrófono apagado todavía no bueno mientras no que pena contigo supone que son estas son las las ilustraciones de Galileo Galilei exactamente él realizaba sus sus propias ilustraciones de lo que iba observando a través del telescopio y es muy importante esto que nos estaba preguntando Luz María porque me permite decir que la figura del ilustrador de libros no siempre ha sido preponderante es decir nosotros tenemos una concepción todavía hay que reconocerlo de que el autor de un libro es quien lo escribe justamente en un libro confluye en el escritor quien lo ilustra o quien dibuja o quien pinta y también está allí el editor y un equipo que hace posible que esta publicación se dé pero es muy importante esa pregunta porque usualmente muchos astrónomos tenían como la tendencia a hacer diagramas y dibujos pero otros digamos contrataban los servicios de dibujantes y no siempre han sido esos dibujantes las figuras que pasen a la historia como los autores de esto en lo que se ha fundado digamos la ciencia no solamente sucede digamos con los tratados de astronomía y los tratados científicos incluso con la misma historia del arte ahorita vamos a hablar de cuando el Duke de Berry encargó el libro de las muy ricas horas y eso ahorita lo tocamos pero si es muy importante reivindicar esta figura del ilustrador o del diagrama que en este caso es el mismo autor el astrónomo que se sienta y dibuja como hicieron otras personas de la historia como Leonardo da Vinci como Alexander Bruce Humboldt como el naturalista Caldas que acompañaban cada explicación en un manuscrito de un diagrama o un dibujo para poder entender mejor y para que las personas o quien leyera esto entendiera pero realmente como les digo cuando cuando era Jordano Bruce cuando era Tico Brahe el que estaba anotando pero le decía otro en ilustrime realmente el que pasaba ahí o el que pasó a la historia esa tradición de yo hice yo soy el astrónomo fue quien escribió más no siempre quien diagramó bueno entonces es muy importante también reconocer como esas otras contribuciones que se tienen a la literatura a la producción de los libros y los ilustradores también son como esas figuras importantes entonces si dejamos a Galileo con su obra maestra y continuamos resulta que también hay mujeres que contribuyen a la historia de la astronomía como ya quizás lo hemos hablado en otros cielos esta noche pero que también ilustran entonces cuéntanos un poco acerca de de esta de esta imagen que estamos observando y de quién es esa autora que también fue astrónoma y dibujante entonces queremos aprender un poco más acerca de ella bueno estas son fases lunares dibujadas por María Clara Eymar María Clara Eymar fue descubierta o redescubierta y puesta en escena hace aproximadamente 40 años por mucho ella era astrónoma y dibujante era hija de un astrónomo y dibujante ella el papá de ella se llamaba Christoph Eymar y fue el fundador del observatorio de Nuremberg en Alemania ellos trabajaban tanto en ilustración del cielo como en ilustración botánica esta mujer vivió muy poco ella nació en 1676 y murió en 1707 dando a luz a su primer hijo ella es la autora de una obra muy importante en la cual se reúnen 350 observaciones de las fases lunares de manera detallada se llama Micografía Estelar Fases Luna y ULTA 300 y es una una puntuación donde como les digo se ven las fases de la luna pero no solamente también tienen ilustraciones de Saturno ilustraciones de Mercurio de Urano de todos los planetas prácticamente y es muy importante porque también sus observaciones eran a través del telescopio esta mujer era en gran parte una autodidacta y ahorita cuando bueno se nos congeló un segundito ustedes me están escuchando bien ah bueno al regreso se nos congeló hace un momentico y hasta donde escucharon hasta escucharon hasta estaba diciendo que María Clara Heimart permite también producir digamos otras figuras que han tenido que ver con la observación astronómica y que han tenido que ver con esa historia de la ilustración de los cuerpos celestes o con el estudio de los cuerpos celestes que han quedado un poco invisibilizadas en la historia pues es el caso de la hermana de de la hermana de espérenme por favor que estoy buscando por acá el latico pero hay variadas hay variadas mujeres que han sido de alguna manera no protagonistas pero que se han servido a las observaciones y las anotaciones astronómicas de sus esposos sus hermanos sus padres y hasta hace poco por ejemplo me había enterado qué tipo Braje tenía una hermana entonces es el caso por ejemplo de la hermana de tipo Braje Sofía Braje que fue también una autodidacta es muy importante señalar que estas personas que se dedicaban a la ilustración muchas veces lo hacían por una tradición familiar más no por un asunto de conocimiento académico porque a las mujeres no siempre nos estuvo permitido estudiar ahora digamos que tenemos toda la posibilidad de acceder a la academia pero hubo una época en que quien quería ilustrarse acerca de la astronomía o acerca del dibujo si era mujer solamente tenía la posibilidad de leerlo o de acercarle si le prohibían los libros de acercarse de una manera de observación a aquellas figuras masculinas que si tenían digamos como capitalizado en aquel entonces todo el conocimiento entonces hay una cantidad de ellos allí y pues yo me permití destacar a María Clara Heimann justamente porque hace parte de esta confluencia de lo que es la historia del arte la historia de la astronomía y allí ven pues estos grabados que como les digo son 350 pero que tuvimos que hacer pues una selección para traer estos a esta charla yo sí les recomiendo que de pronto le den una una mirada y si quieren buscarla en Google se deleiten con todo el despliegue digamos de juicio y de también de rigurosidad que tuvo esta mujer que en su corte edad que no fueron mucho más de 33 años pues nos dejó este legado para mirar pues digamos como ella veía a la niña incluso ya que tú nos hablas de la participación de las mujeres también pasa mucho con por ejemplo con Caroline Herschel y en realidad hay una gran cantidad de mujeres en la historia que han participado desde digamos desde la parte oscura de la astronomía o siendo asistentes o siendo ayudantes de sus hermanos de sus esposos de sus familiares entonces incluso aprovecho este momento para hacerles una invitación el planetario va a tener un taller presencial y es acerca exactamente de esas mujeres en la astronomía que son las estrellas de las que no se habla entonces es el espacio perfecto para que conozcamos y aprendamos un poco más porque realmente no son pocas son muchísimas las mujeres que contribuyeron de diferentes áreas al desarrollo de la astronomía al desarrollo de las matemáticas al desarrollo de las ciencias en general entonces los invito todos invitadísimos para que aprendamos un poco más del papel de las mujeres que ya lo hemos venido hablando en algunos cielos esta noche pero sí es importante como reconocer ese papel que en realidad ha sido muy muy importante en todo el desarrollo de la astronomía entonces Mari eso me permite por ejemplo también mencionar que es decir lo que tú decías ahorita de que son muchas pues quizá uno no alcance a mencionarlas todas a mí se me vienen en estos momentos a la mente de pronto María Winkelmann un poco Vera Rubin Vera Rubin ya es muy conocida pero es que una cosa es que ya sea muy conocida y que en años anteriores no lo haya sido por un buen tiempo y también me parece muy importante ahí también traer a colación la historia de Emileva Maric que fue la primera esposa de Albert Einstein y que incluyó completamente en todo la concepción que él tuvo de la matemática de la estrategia de la física y creo que esta mujer fue completamente invisibilizado o sea recientemente se empezaron a dar publicaciones sobre ella pero ella fue tan juiciosa como Marie Curie en dúo con su esposo al lado de Albert Einstein y cuando se habla rigurosamente de Emileva Maric pues ahora están comenzando a darse digamos como las publicaciones pero realmente no es un capricho pero tristemente sí hace falta más hablar de todas estas mujeres que además muchas veces no en el caso de estas que acabo de mencionar pero que crecieron también o que permitieron el crecimiento de estos hombres es decir que se encargaron de algunas otras labores para que ellos pudieran estudiar más y también otra cosa las mujeres guardaban la botánica miraban a la luna para saber cuándo sembraban cuándo quitaban las raíces cuándo araban la tierra y esto es un conocimiento que aunque no es plenamente astronómico si habla mucho de esa confluencia o digamos de esa necesidad de saber cuál era el porcentaje de la luz para las plantas cuál era la época de lluvia por allí decía un amigo en el chat cuando le gustaban las nubes claro a todos nos gustan los cielos despejados pero las nubes también son importantes las nubes también hacen parte de la astronomía de la observación del cielo claro que sí entonces exactamente la invitación es a eso que nos instruyamos más a que abriguemos más de esas mujeres y de esas personas que han sido fundamentales en el desarrollo de las ciencias buscar las calculadoras de Harvard que es una historia gigante donde hay unas mentes brillantes entonces es un tema súper abierto anímense a participar del taller del planetario y anímense también a buscar en internet está toda la información entonces mucho ánimo y volviendo a la luna ya se nos toca desplazarnos hacia una pintura donde tú nos vas a contar algo muy bonito la vida a Egipto entonces cuéntanos que hay de especial en esta pintura si ustedes cuando yo hice la selección de esta pintura tuve que pensarlo bien porque estamos hablando acá pues como de un vasto periodo de tiempo hay una cantidad de digamos de asuntos relacionados con cómo se representaba entonces la luna en la época clásica en el medioevo cómo se representó posteriormente en el romanticismo y en las vanguardias y esta pintura que es de 1580 de Adam el Schamer es un alemán fue seleccionada principalmente porque concluyen allí varias cosas como ustedes pueden observar hay una escena religiosa o mitológica es decir claramente allí tenemos a la virgen con el niño y con San José que van en un caballo van pasando por lo que sabemos pues que según el nombre de la pintura es egipto hay un bosco pero más allá del asunto mitológico religioso también se tiene allí una representación del cielo muy naturalista es naturalista porque aparte de verse la luna miren que ahí se ven las estrellas se puede identificar la vía láctea entonces creo que es digamos un buen registro de lo que puede ser ese asunto de la iconografía o de pronto de la estética que se ha internado en la observación del cielo y que en este caso está dado en la obra de Adam Scheiner bueno también es muy importante decir que esta representación del cielo de esa manera tan fidedigna solamente se da en algunos artistas si uno se viene pues como a mirar a los románticos y a los romanticistas que eran unos enamorados del cielo y de los que vamos a ver ahora una obra creo que vamos a ver unas obras de ellos pues ellos tenían digamos como una concepción también muy dada entonces se alcanzan a ver no es que no es buena la resolución si se alcanza a ver es la la intención es como mostrar que ellos también daban un despliegue no es un despliegue no es un despliegue de imaginación que sucede en el romanticismo y que eran muy dados a representar la luna pero también hay otras corrientes que se van más a lo imaginativo es decir cuando uno ve a Candins ya llegando al arte moderno cuando uno se va incluso a Rufino Tamayo cuando uno se va vámonos a un plano geográfico más cercano vámonos a los muralistas mexicanos que eran los hijos del surrealismo y que tenían a la luna como un tema preponderante uno se va a las pinturas de Remedios Varo se va a las pinturas de Leonora Carrington de Cordelia Urbeta de Alice Rajón todas mujeres surrealistas y uno ve que la luna es un lugar común pero siempre está mezclada con la imaginación que es lo que está iluminando cuál es la luz que está dando entonces empiezan a jugar digamos como con con el asunto de la imaginación por ejemplo Papilla Estelar de Remedios Varo es un buen ejemplo si lo quieren googlear y lo quieren mirar de esa conjunción de la mujer con la luna y en este caso por ejemplo se va perdiendo el asunto del naturalismo es muy importante mencionar acá que los mapas del cielo son también un asunto ligado plenamente a la comunicación o al registro de lo que es la astronomía y la observación del cielo ya estas otras manifestaciones como la que estamos viendo acá de la huida de Egipto que nos está mostrando Maritza son asuntos que se dan para el deleite estético y que se dan para la contemplación estética pero que también son registros para la historia es decir narran de una manera pictórica o algo que sucedió claro que sí mira que ahora vamos a ver una imagen que es muy muy especial porque hemos hablado de artistas e ilustradores de distintas regiones pero a Mesoamérica no fue ajena a ese fenómeno de observar el cielo o esa actividad de observar el cielo entonces con esta imagen que tenemos acá de Shilam Balam vemos como los mayas eran unos excelentes observadores del cielo que incluso sus calendarios están basados pues en los ciclos lunares y solares entonces aquí tenemos una imagen y tú nos podrás ilustrar más acerca de esta relación de una cultura mesoamericana como la maya con la observación de la luna y del cielo y todos los fenómenos que allí tenía lugar El Shilam Balam es un libro en el que se consigna una parte de la historia o del periodo tardío de los mayas y en estos momentos este libro esta fotografía fue tomada en el Museo de Antropología de la Ciudad de México allí se tiene esta imagen dispuesta en una uva con todos los cuidados porque estas hojas son fácil de deterioro El Shilam Balam como les decía entonces guarda esa historia de los mayas y nos cuenta que ellos contaban el tiempo y establecían sus calendarios relacionándose con la noche y con las digamos con las fases de la luna contaban los 30 o 29 días ellos contaban 29 o 30 días a partir del fenómeno de la luna que se presentara ya fuera la luna creciente la luna menguante o la luna llena y así comenzaron a establecer calendarios realmente muy parecidos al que conocemos nosotros que es el calendario gregoriano Shilam Balam es parte de una cosmogonía que tiene que ver con la magia también y la religión Shilam significa boca y Balam significa brujo o jaguar algunas cosmogonías de los pueblos mesoamericanos anuncian que el jaguar es un brujo es ese animal que pasa a ser humano o el humano que pasa a ser animal entonces en el Shilam Balam realmente desde el título tenemos como esa visión de lo mágico insertado también como en este caso en asuntos que son plenamente históricos y que tienen su manera de contar el tiempo las fases de la luna en diferentes culturas como las culturas de los chinos de los babilonios de los sumerios pero incluso también de los mayas se han relacionado mucho con el crecimiento y el decrecimiento con la descomposición de la materia con la renovación y con la agricultura y la navegación justamente en el Shilam Balam no solamente encontramos asuntos astronómicos este vestigio que se tiene ahí en el museo de antropología es digamos un testimonio relacionado con la astronomía pero hay allí pues asuntos relacionados con la agricultura hay asuntos relacionados con la organización social y política de los mayas ah bueno muy importante decir que autores anónimos si en muchos de estos manuscritos antiguos no se tiene como claridad de quién fue el autor pero lo bueno es que se logra conservar y podemos ser conscientes de esa concepción que tenían negros también de los movimientos en la bóveda celeste entonces es súper importante pues como tener esta concepción bastante clara y ahora vamos a dejar a nuestra amada luna vamos a volver al cielo nocturno y vamos a avanzar a las 8 de la noche porque a las 8 de la noche vamos a hablar de algo muy interesante o sea estamos en septiembre y septiembre también tiene su parte histórica como en esta imagen tú nos hablaras de los manuscritos iluminados y de ese significado de septiembre con el número 7 y porque cambió pues al número 9 que es actualmente en nuestro calendario que es el mes número 9 entonces aquí tenemos como esta imagen y ya tú nos pondrás al tanto de todo lo que se puede explorar aquí bueno lo primero es contar que esta imagen hace parte de un libro muy importante del medioevo que se llama las muy ricas horas del duque de Berri a ver el duque de Berri era realmente Juan primero este señor nació cerca de mil cuatrocientos y fue una persona pues de la realeza que estaba muy interesado en contar el tiempo entonces él le encargó ya le voy a hablar un poco en contexto él le encargó la elaboración de este libro obviamente fue antes de la imprenta a tres hermanos los hermanos Germán Paul y Johann Germán Paul y Johann de Limburg los hermanos Limburg se dedicaron por mucho tiempo a realizar esta obra que tiene esta obra los meses del año es decir de enero a diciembre que tiene esta obra como pueden ver ahí los días del mes entonces acá elegimos la de septiembre por el mes en el que estamos pero se tiene representación de todos y cada uno de los meses en esto que se llamaba un libro de horas litúrgico es decir como él creía como el duque de Mary creía que debía disponerse el tiempo entonces mira por ejemplo que la parte de abajo de la imagen se puede ver digamos como esa indicación de que septiembre es un mes que se puede gastar en arar la tierra y tiene un poco relación con la simbología que tienen otras culturas septiembre con el equinoccio de septiembre que marca digamos como el paso al otoño en algunas culturas y que está pues dado digamos como una con unas costumbres es muy importante también decir que el medioevo fue la cuna de una cantidad de representaciones y de historias relacionadas con las constelaciones y con personajes que marcan mucho como los afectos o los miedos de los seres humanos están allí los dragones está el ave fénix está la mandrácora está el centauro están las sirenas las sirenas las conocemos desde las cuevas de altamirano es decir cuando el hombre pintaba en las cuevas cuando el hombre era cazador ya pintaba seres digamos con diferentes formas y en las cuevas de altamirano se ven unas figuritas que por muchos pueden ser digamos que unos humanos nada pero que en la imaginación de otros han sido consideradas sirenas los griegos ya tenían también a las sirenas y se han visto en diferentes culturas pero digamos que es el medioevo ese caldo en el que se vuelve a retomar lo mitológico y se da a partir de estos de estos de estos manuscritos iluminados que es un tema muy importante ustedes ven el detalle de esta pintura los azules los rojos los cafés un deleite para la vista y es que en el medioevo dieron digamos como estos estos manuscritos manuscrito porque está hecho a mano iluminado porque estas personas que se dedicaban a pintar estos libros no en todos los casos todos los casos tienen excepciones pero tenían una vida un poco como un gil eran personas que consideraban que la pintura era un asunto de trascendencia entonces muchas veces se recluían en monasterios a iluminar estos libros como si de ellos dependiera su vida ellos no solamente los utilizaban sino que en muchos casos eran los dueños de la sabiduría para ir a extraer el pigmento de los animales de los lenguajes y de las flores entonces si hay un asunto de la sacralidad del color de la pregunta por cómo logró el color por cómo se da la química para que en este manuscrito sea digamos como un asunto que se destaque y obviamente Juan de Berry pues este duque que además era muy importante para su época quería dejar digamos como consignado su mirada del tiempo y apelando a estos a los tres hermanos Limburg le dejó quizás sin querer a la historia del arte a la historia de la humanidad este bello vestigio que es también el libro de horas contar el tiempo narrar el tiempo medir el tiempo pensar en qué destino el tiempo bueno entonces ya nos maravillaste con esta hermosa pieza y nos contaste acerca pues de la importancia del color que también es un tema enorme en el arte mira acá dicen que te escucharía toda la noche te escucharía en toda la noche que es tan fascinante ¿me dejaron otro recomendado? sí por supuesto los que quieras la persona que nos saludó a quien llevo en el alma es Ana María Milla la coordinadora o directora del planetario de Cusco allá en el planetario de Cusco tuve la oportunidad de ver uno de los cielos más bonitos que he visto en toda mi vida yo les recomendaría que si algún día se dan el pasón para ir a Perú a Cusco pues a esa región porque si van a Lima realmente queda muy lejos o no muy lejos queda un poquito lejos pero si van a Cusco por favor no dejen de visitar el planetario de Cusco es un lugar maravilloso con un equipo de trabajo maravilloso no se imaginan el domo que tienen en el domo que ellos tienen está digamos como toda la cosmogonía inca y te explican todo lo que hay allí entonces uno ir por ejemplo pues no sé voy a dar una apreciación personal uno ir por ejemplo a Machu Picchu a que le narren todo este asunto sin posterior o anteriormente haber ido al planetario de Cusco es poco siento que ellos tienen allí pues el legado inca narrado en esas paredes en ese domo creo que es un lugar que debería de popularizarse más porque qué belleza allí nos encontramos a un personaje al que ahorita vamos a hablar también ya mismo entonces ahí tienen la invitación bueno tenemos porque yo no he podido ir lastimosamente pero entonces estamos todos muy invitados a ir al planetario Cusco y lo que sigue está muy relacionado con eso vamos a avanzar hasta las 3 de la mañana ya para ir digamos que finalizando pero en este punto tenemos algo muy especial si nos llevamos hacia el este podemos identificar a la constelación de Orión acá vemos su asterismo sus estrellas principales y cerca a Orión podemos ver el asterismo o los asterismos de los canes mayor y menor y vamos a ver las figuras artísticas relacionadas con estos seres entonces ahora al principio yo les preguntaba si tenían mascotas cómo se llamaban entonces resulta que los los perros especialmente en este caso tienen un lugar muy muy importante en el cielo incluso Sirio esta que tenemos acá es la estrella más brillante del cielo nocturno es de parte de la constelación del can mayor entonces estos estos compañeros de vida para nosotros estos amigos han sido de gran relevancia no solo en el momento actual no solamente para nosotros sino que desde la antigüedad digamos que se ha observado y se ha plasmado y se ha identificado lo importantes que han sido en la historia de la humanidad al menos más reciente y entonces aquí está Sirio y hay una imagen muy muy bonita que es la que vamos a ver a continuación apelando a todo ese despliegue de belleza del medioevo aquí está esta imagen anónima de un manuscrito medieval que nos señala al can mayor donde está Sirio que para muchas culturas es el ojo del perro o el centro del cielo no olvidemos que los egipcios por ejemplo los egipcios pensaban que Sirio era la estrella más importante de su cielo porque ella marcaba los momentos en que el río Nilo crecía o decrecía entonces cuando el río Nilo crecía Sirio por lo general aparecía ellos tenían ese pensamiento no olvidemos que los egipcios fueron una cultura que encontraba en el río Nilo su asunto medular es decir nosotros creemos voy a hacer pues como un paralelo que la madre es digamos como ese como ese basamento de nuestra vida aquello a lo que nos ligamos desde la infancia para los egipcios la madre es muy importante pero también el río o sea el río era un concepto importantísimo y fue muy importante para el florecimiento de esta cultura entonces que una estrella marcara digamos como una particularidad del río era importante y para ellos Sirio era eso su aparición en el cielo no solo por brillante sino por esto que les estoy contando pues era tan importante se dice que es la más brillante de nuestro cielo nocturno que está a 8.6 años luz de la tierra que ya Maritza nos explicará ahora cuánto es eso porque son medidas inconmesurables que tendríamos que hacer acá una intervención del sistema solar a escala para comprenderla cierto no es fácil uno enfrentarse a esa medida del tiempo y es una estrella que ha sido muy importante para el arte yo quisiera dedicar esta charla a esos seres que nos acompañan a esos seres que nos acompañan y que nos han acompañado en nuestras vidas que son los perros y los gatos a esos animales que han estado atados a la historia humana desde todas las culturas y lo digo porque si vemos el panteón yo iba a decir esta charla que se llama el lienzo estelar y yo pensaba o será el panteón de lo pagano porque realmente es un panteón lo que hay en el cielo lo que hemos visto sobre nuestras cabezas y entonces está allí Orión pero si tú ves Orión Orión está acompañado de los canes de canes Benatici pero también está el can mayor y el can menor todas esas estrellas que hemos visto en el cielo están relacionadas con esa imaginería con la imaginación pero también con los miedos y con las esperanzas que nosotros hemos puesto digamos como en esas figuras mitológicas y miren que bello esto que de los mismos griegos que trazaron el rumbo de las constelaciones estaba dada la figura del perro o sea Orión realmente no sería lo mismo si no lo acompañaran todos estos perros de casa y estos perros que eran también sus elementos protectores y es muy importante también decir que en el cielo no solamente hay perros es decir además del can mayor y el can menor están los gatos hay una constelación que fue creada en 1799 por Jerome Lalande que es un astrónomo súper importante para la historia de la astronomía y es la constelación de Félix que denomina pues como el gato esta constelación se dio a conocer en otro libro muy importante que se llama la uranometría de Johann Ehler Bott y que fue publicado ya más hallacito en 1820 esta figura del gato del cielo está bajo la estrella de Hidra y esto me permite también decir un asunto conectándolo con la historia del arte y es que nosotros tendemos a pensar no todos pero a veces desligamos un poco de la historia del arte con lo que tiene que ver con la música es decir a veces nos vamos mucho a la historia del arte como la historia de aquello que es un registro pictórico estoy hablando o un hecho digamos teatral de todo lo que tiene que ver con las artes performáticas o con las imágenes con la realización de las imágenes pero no se nos olvide que la historia del arte es también la historia de la música entonces ahí tenemos por ejemplo algo mucho más reciente y es como desde el claro de luna y de todas estas canciones clásicas se han dado digamos como unos registros muy importantes pero como también la historia más reciente ha hablado de estos seres tan importantes que están plasmados en la bóveda celeste entonces acá por ejemplo tenemos en el campo del rock hechos históricos tan importantes como cuando Alan Parsons Project hizo esta hermosa canción de El ojo en el cielo que es The eye in the sky The eye in the sky que es precedida por otra canción que se llama Sirius es decir Sirio y que realmente constituye digamos como un hito importante para la historia de la música o para la historia del rock hay que contar que Alan Parsons estuvo acá con la simpónica de Antioquia con la orquesta Pilar Mónica de Antioquia interpretando en vivo en el metropolitano esta hermosa pieza de Sirius y de The eye in the sky si tienen la oportunidad de verla en YouTube pues de buscarla en YouTube es una canción bellísima yo por acá pues como que me tomé la libertad de buscarla pues como para que por lo menos escuchemos aunque sea tres segunditos porque si me parece una pieza relevante oigan pues si escucho esa es The eye in the sky la libertad la libertad la libertad la libertad Bueno y ahí tienen pues como la cuñita para que busquen la canción Hay otros hechos preciosos en la música A ver, si yo me pusiera acá a buscar canciones Blue Moon, de Billie Holiday, de Idela Fitzgerald Hay unas cosas preciosas en el blues, en el jazz, en el rock, en la música clásica En los ritmos colombianos incluso Pero también no voy a dejar de mencionar que hay unos álbumes No unas canciones, sino unos álbumes que han estado muy digamos Protagonizados con esa relación humano-cielo Como es el Dark Side of the Moon de Pink Floyd Pero más que ese incluso otros álbumes Como otros álbumes donde está, como por ejemplo Y otras canciones como Shine On You Crazy Diamond Que es una oda a sus barres Pero que al mismo tiempo habla digamos como de esa relación con el cielo O de Great Week in the Sky El gran concierto en el cielo Que también es de Pink Floyd Y otros más digamos más abstractos Pero que también se ocupan de las constelaciones como Cassandra Gemini De Mars Volta Que es un grupo de rock ya de los 90 a 2000 Pero que también tiene digamos como ese asunto del cielo Es muy lindo y muy significativo decir que la música no solamente la letra Es decir, no tiene que avecinarse o no tiene que verse en el título Por ejemplo, la luna, el sol y las estrellas Para uno sentir que tiene digamos como de alguna manera Una relación con el asunto astronómico Y ahí por ejemplo, yo voy a decir Hay una canción de los virus que la interpreta Susan Devanchis Que se llama Dear Prudis También la pueden buscar, no se la puedo poner Y yo cada vez que escucho esta canción Pienso en el cielo Entonces es, ahí media mucho con el asunto de la sensibilidad humana Bueno, entonces eso que nos cuentas No has dicho Es que nos diste muchos recomendados Ahorita hay que sentarnos a escuchar un poco de buen rock Después del cielo esta noche Y volviendo al cielo Pues ya como una pequeña notación para finalizar Es que Sirio en realidad es una estrella de un desierto La vemos como un solo objeto Pero son dos estrellas Una estrella digamos un poco más grande y más caliente que el sol Y una nana blanca Para que sepamos que a veces también pasa mucho eso en el cielo Que vemos un solo objeto Pero en realidad en ocasiones son dos Y lo que tú nos contabas O lo que nos decías de los años luz Son medidas de distancias Es como la distancia que recorre la luz en un año En un segundo son 300.000 kilómetros Entonces empezamos a multiplicar Si en cuanto en un minuto Cuanto se desplaza en un minuto En una hora y en un año Y esa gran cantidad de kilómetros Si lo dejamos en kilómetros Es la distancia que se recorre en un año Entonces cuando como son un poco más de ocho años luz Entonces ahí tenemos una cantidad enorme de kilómetros O la distancia tan grande Que hay desde el sistema solar Hasta ese sistema de dos estrellas Más una cantidad de kilómetros Más una cantidad de kilómetros Más una cantidad de kilómetros No me pierdo Me hace sentir como la señora del programa Es muy bonito Esa confluencia de personas Que de pronto llegan al coloquio de astronomía Y al planetario Y allí me encuentro Pues en la Universidad de Antioquia Y en el planetario Me encuentro Con una divulgadora científica Estudiante de astronomía Que se llama Mallory Mallory Agudero Ella está por acá Mallory Y es de esas personas Que se junta con otras mujeres geniales Y fantásticas Para hacer productos de divulgación Bastante agradables Hay uno particularmente Que quisiera recomendarles Mallory con un equipo más grande Está haciendo un podcast Que se llama Exhibit Podcast Lo pueden encontrar Pues si la buscan en Twitter Lo van a encontrar Pero sé que está Y yo lo escucho desde Spotify Y justamente Según entiendo No fue la semana pasada Salió este capítulo Donde ella Con Olga Penagos Otra persona Que digamos Con toda esa herencia De la historia De lo que ha sido El planetario de Medellín Y que ha sido profesora De varios cursos Del planetario de Medellín Olga Penagos Es de esas personas Que si se sienta A narrar la historia Del planetario Y de cómo Y de la Digamos de todos Los grupos De astronomía Que se tienen en Medellín A ella no le hace falta Un dato Entonces con Olga Que es otra rockera Y que también es otra Historiadora de la música Se sentaron a hacer La semana pasada Un podcast Tremendo podcast Que lo pueden buscar Como les digo En Twitter O en Spotify Exhibit podcast S-C-I-B-I-T-S No dejen de escucharlo Que está muy bueno Sí También lo recomendamos En Instagram También está Hace unos días Escuché el podcast Sobre el tiempo Entonces Es muy muy bueno Es muy recomendable Malori Ya la tuvimos acá En el cielo esta noche En el solsticio Entonces Una conocida De nuestro programa Entonces ya con esto Vamos dando Fin a este programa Muy 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 lindo Donde aprendimos un montón Sobre arte Sobre música Donde nos contaste Y nos recomendaste Un montón de canciones Donde nos llevaste Como de la mano Por el viaje A través de esas Concepciones artísticas Del cielo Y como Hombres, mujeres Y una gran cantidad De personas Han contribuido Como a plasmar El cielo A través de la música A través del cine A través de la literatura A través de De las pinturas De las ilustraciones Entonces Muchísimas Muchísimas gracias Este fue un programa Donde aprendimos un montón Pues yo también Porque lastimosamente No tengo Muchos conocimientos Sobre arte Pero siempre es muy lindo Poder escuchar A todos los invitados Y aprender A si sea Un poquito Cada vez más De todo Lo que tienen Para contarnos Entonces Muchísimas gracias Por estar aquí Y agradecemos también Pues a nuestros patrocinadores Banco Colombia A la Secretaría de Cultura De la Alcaldía de Medellín Y a todos ustedes Por haber estado aquí Por dedicarnos este tiempo Por sacar ese ratico Del viernes Para escucharnos Y para aprender Un poquito más De lo que el cielo Tiene que poder contarnos Muchas gracias Mari Gracias a ti Y al planetario Y a todas las personas Que nos siguieron En este espacio Te quedaron muchos temas Es un tema muy vasto Que vengan otras oportunidades Muchas gracias Por estar ahí A todos los que nos siguieron Claro que sí Hay que seguir Porque es que Acá hay mucha tela Por cortar Entonces Les deseamos a todos Una muy linda noche Un lindo resto de viernes Y nos vemos En el próximo programa Chao Chao